Quiero decirles a todos ustedes que estamos entregando una promesa que hicimos hace apenas cuatro meses. Una comunidad como Saisa, incomunicada de cualquier posibilidad de civilización por más de cinco décadas. Una comunidad que no tenía ni cómo sacar sus productos, ni cómo evacuar un herido o una persona enferma, ni cómo realmente poder salir siquiera a la comunidad más cercana a hacer sus mercados. Esta vía de 17 kilómetros es un salto a la estabilidad de Saisa. El Plan Victoria se trata de eso, de generar estabilidad. Y una de las formas más importantes de generar estabilidad es a través de la construcción de estas vías. Miren ustedes, ya están entrando taxis, vehículos, mercados. Los costos se han abaratado para la comunidad. Personas enfermas ya pueden salir en una hora, hora y media a estar en carepa, mientras que antes tardaba días a través de trochas pedregosas imposibles de caminar. De tal forma que esto significa progreso. Ya la tierra, en gran parte de este trayecto, se ha valorizado de manera impresionante. Ya casas abandonadas están hoy recuperándose y están apareciendo nuevas construcciones en material. Yo lo describo con la palabra del himno nacional, esa frase hermosa que dice «Cesó la horrible noche». Para la comunidad de Saisa, «Cesó la horrible noche». La verdad es que yo me descubro ante el trabajo del Cuerpo de Ingenieros Militares del Ejército. En este caso, el histórico Batallón Bejarano Muñoz. Este trabajo, con cualquier empresa de ingeniería del mundo, tendría unos precios que pueden ser el triple de los costos con que los hace el Ejército. Y, por supuesto, esto está dado no solamente a nuestra capacidad de organización, de entrenamiento, con maquinaria, con soldados que quieren hacer su misión, que quieren hacer su trabajo, sino que está hecho también con el sudor de todos esos hombres. Yo celebro y me siento orgulloso como comandante del Ejército, de los ingenieros militares. ¡Gracias!